Eso es lo mismo con lo del tratado, tenemos muy buena relación, nos importa mucho el comercio como Estados Unidos, pero cuando nos dicen que quieren modificar nuestras leyes, les decimos no, eso no. No hay nada por importante que sea, aunque se trate de comercio que puede estar por encima de nuestra independencia, y lo digo en este mes, nosotros no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía. Tenemos la suerte, la fortuna, por eso nos extrañó ese llamado a la consulta, porque el presidente Biden ha actuado con mucho respeto hacia nosotros. Entonces, hay cosas que no se negocian, la dignidad, la soberanía, la justicia, la democracia, eso no, de ninguna manera.